¿Usted sabía que el 70% del alimento balanceado para aves está hecho a base de maíz? En Avícola Coquito, respetamos esos estándares para que nuestros pollos parrilleros conserven su sabor y consistencia. Para ello, Avícola Coquito cuenta con una moderna planta de alimentos balanceados, faineo y frigorífico. Avícola Coquito, pioneros en avicultura en la región del Chaco.